Chocolate y Rasta Mimba, dos, DJ Rompe Giovanni, Giovanni, otro palo pa' la calle, pa' que te calles Estamos en vacaciones y tengo tremendo asfixie Soy un repartero y no me interesa lo que de mi se dice Es que si un chino cae en un pozo, la tripa se le hace en agua Solo me gusta la tribu, no me interesa lo que de mi se dice Es que si un chino cae en un pozo, la tripa se le hace en agua Solo me gusta la tribu, solo me gusta la piragua, solo me gusta la piragua Así que no me llames por tu nombre, de hace rato yo apague la luz Cuando te dicen vamos pa' punche, vamos pa' la tribu Si te dicen piragua, tu dices Te dicen que hay nada, ahora tú lo dices Pártelo, pártelo como de Si un chino cae en un pozo La tripa se le hace el agua Yo soy más para la vida Por eso no es para la vida Porque si un chino cae en un pozo La tripa se le hace el agua Yo soy más para la tribu Yo soy más para la vida Yo soy más para la vida Chimón son, chimón son, trampos son Un día te dicen a mí, no, para que te abas la larga Te quieren depender Si un chino cae en un pozo La tripa se le hace el agua Yo soy más para la vida Por eso no es para la vida Porque si un chino cae en un pozo La tripa se le hace el agua Somos para la tribu Somos para la vida Déjame, vengo a mí Que yo fumo más que tú Salgo más que tú Toco más que tú Visto más que tú Tengo más que tú Soy mejor que tú Tú lo sabes Yo fuyo más que tú Yo lo hago más que tú Además yo Soy menos venco que tú Por eso todo el mundo Estoyからandobb入 puesto Pues Venco 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 Pero un calento Yo amo y venco 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 Pero un calento Te amo a mi venco, 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 tengo un talento Oye, que yo te caliento el ponche, también caliento el evento One day, bomba, bomba, es el rumbo, bomba, bomba Que le sirva que se lo ponga, jaja, rastamo en baños